Desde primeras horas de la mañana eran visibles bancos de peces muertos y otros con dificultades para encontrar oxígeno en las aguas del Guadalquivir, desde el puente del Arenal a Miraflores, hasta el puente Romano, a los otros de la Albolacia, paraje declarado monumento natural. Es la consecuencia del vertido de orujo de una almazara detectado hace unos días río arriba en el municipio del Carpio. Agentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir están tomando muestras y han aliviado agua desde la presa del Salto para que el vertido no sea tan contaminante. Creo que es de los accidentes más graves que han ocurrido en los últimos años. Habría que hacer un estudio del impacto, hasta dónde ha llegado el impacto ambiental, porque no es solo la muerte de peces, sino que afecta a toda la comunidad acuática. Es decir, la capacidad que tienen los orujos y el alpechín de destruir las plantas acuáticas, de destruir otros invertebrados, hace que los efectos no se limiten solo a la mortalidad de peces, sino que afecta a todo el ecosistema acuático. La Consejería de Medio Ambiente ha abierto expediente sancionador contra la empresa responsable de este vertido. Tuvimos conocimiento de un vertido que se había producido a la altura de Pedravar. Ese personal, los agentes de Medio Ambiente, y levantaron hasta el respecto, comprobando que se había producido en el trasvase de una balsa a otra de agua, y así lo manifestaron. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir considera el vertido como muy grave. Ya afectaría a unos 20 kilómetros del cauce del río.